Cristian Castro espera que Luis Miguel vaya a verlo en concierto El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Ese papucho tiene que venir Cristian Castro y Yuri han iniciado su gira de conciertos por México y durante uno de los primeros espectáculos Castro expresó su deseo de que Luis Miguel se una al público en alguno de sus recitales El Auditorio Nacional fue el escenario del primer concierto de la gira donde Yuri y Cristian Interpretaron sus éxitos ante una audiencia entusiasta que llenó el recinto de 10.000 personas El retorno de Castro a México generó grandes expectativas entre sus seguidores quienes esperaban escuchar sus populares canciones después de años de ausencia Castro reveló que llegar a un acuerdo para realizar esta gira con Yuri tomó 5 años debido a sus apretadas agendas Profesionales entre las 10.000 personas que acudieron al espectáculo se encontraban algunas de las personas más importantes de la vida de Cristian Castro Como fue el caso de su madre Verónica Castro su gran amigo la periodista Patti Chapó y su prima Sofía Fernanda y Regina Castro y por supuesto su entonces novia la argentina Mariela Sánchez durante la entrevista con Ventaneando Cristian mencionó su esperanza de que Luis Miguel Miguel asistiera a uno de sus conciertos recordando como él mismo había asistido al tour de Luis Miguel en Argentina Ese papuche tiene que venir lo queremos tanto a mi Luis mi comentó Además de destacar que Luis Miguel es el exponente por excelencia de la balada Dándole todo el crédito y reconocimiento a su trayectoria y talento merece Cristian Castro comentó lo siguiente Es el presidente de nosotros los varones que cantamos baladas Le seguimos a él seguimos todo su romanticismo tan lindo Su estilo yo estoy acá representando la balada igual que él Me encantaría tener a mi Luis mi hondo De ese modo Cristian Castro le envió una advertencia al sol Pues aseguró que si va a verlo lo recibirá con un enorme abrazo Yo lo voy a abrazar como nunca lo han abrazado Así que deja que te vea Luis dijo con una gran sonrisa No olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!